Es curioso porque durante estos días de confinamiento, de cuarentena, nuestro modo de aproximarnos a la realidad se produce bien a través de ventanas, de balcones o bien a través de pantallas. Las pantallas de nuestra televisión, de nuestros móviles, de nuestros ordenadores. En esas pantallas vamos recibiendo información de todo tipo y esa información contiene una parte textual, bien sea oral o escrita, y una parte importantísima que está constituida por las imágenes. Esa información nosotros la consumimos muchas veces sin plantearnos qué implica, cómo está construida esa imagen y por eso precisamente dándole muchas vueltas decidí que quizá podíamos dedicar estas clases en cuarentena, estas clases a distancia, no a seguir con nuestro recorrido a lo largo de la historia del arte, sino a analizar el modo en el que hemos construido nuestra cultura visual en Occidente, en Europa. Es interesante hacerlo, yo creo, porque conocer el modo en el que funcionan las imágenes nos permite también consumirlas con un sentido más crítico. Y eso, bueno, yo creo que siempre nos hace más libres y nos permite analizar dichas imágenes desde puntos de vista totalmente diferentes. Así que esta primera entrega de lo que he dado a llamar cultura visual en tiempos de cuarentena, querría dedicarla un poco a introduciros en este mundo de la cultura visual, por qué es importante, cómo se constituye. Quizá va a ser la entrega más peñazo de todas, pero es interesante empezar por aquí. Tenemos que pensar que, como os decía, hoy en día todo gira en torno a una protagonista básica, que es la pantalla, las pantallas, como os decía, de móvil, de portátil, de la tablet, de la televisión, incluso cuando estamos en clase de Historia del Arte, pues la proyección a través de la cual os envío las imágenes, comparto con vosotros las imágenes, pero bueno, cuando vamos en transporte público también, en el metro, incluso los anuncios en las marquesinas de los autobuses por la calle, todo es imagen en realidad. Bueno, de hecho, nuestra era se considera una de las eras más visuales y visualizadas que se han vivido hasta ahora dentro de la historia de la humanidad. Y esto se traduce en una frase que, aunque es muy evidente, también es demoledora. Hoy en día, ver es mucho más importante que creer. Bueno, es que realmente lo que podríamos decir es que hoy en día ambos términos se han convertido en sinónimos. Ver es creer. Nada parece del todo real hasta que no lo ves reflejado en imágenes, hasta que no aparece en la televisión o en el móvil. Un ejemplo clave se produjo durante el atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Cuando la noticia pasaba de boca en boca, nadie podía creérselo, porque realmente los datos eran demoledores. 3.000 personas fallecidas, 6.000 personas heridas, la destrucción también de un icono urbanístico y cultural representativo del modo de vida americano. Si no hubiera habido imágenes que hubieran acompañado este hecho, como las hubo, seguramente muchos hubiéramos, yo me incluyo, hubiéramos tenido un proceso de descreimiento o de negación. No es verdad lo que está sucediendo, pero había imágenes en directo de lo que estaba sucediendo en Nueva York. De hecho, se vieron en streaming a lo ancho y largo del mundo, del planeta, y realmente no solo eso lo convirtió en una realidad, sino que esa imagen se convirtió en uno de los iconos visuales más importantes de la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Claro, entonces, creo que podemos afirmar perfectamente lo de si no lo veo, no lo creo, y ver cómo hoy en día la imagen tiene un papel muy relevante a la hora de acercarnos al mundo y de entenderlo. La imagen es la mediadora entre el individuo y el mundo. Tenemos que pensar que, según indicó Romain Gouvern, nosotros estamos viviendo en lo que se califica como iconosfera. De esto ya hablaremos más adelante, pero nuestra habilidad para absorber e interpretar la información visual, esas imágenes que consumimos a diario, continuamente, sin descanso, se ha convertido en una de las bases de la sociedad postindustrial. Cada día, viendo cómo vivimos en la era de la información, se va convirtiendo en algo más y más relevante la imagen. Y claro, tenemos que pensar en algo que a veces damos por sentado y no es ninguna tontería. El hecho de observar, leer y entender las imágenes no es una habilidad innata, no surge per se. Es una capacidad aprendida a lo largo de nuestra vida. Hoy nos parece que ver, entender, convivir con imágenes es lo más natural del mundo y, sin embargo, no puede haber nada más cultural, construido y aprendido. Por poneros un ejemplo, todos habéis usado alguna vez estas aplicaciones que deforman tu propia imagen, bien sea en el ordenador o bien sea en el móvil. Si no las habéis usado directamente, habéis visto cómo vuestros sobrinos, vuestros nietos, vuestros hijos usaban estas aplicaciones. Por ejemplo, en Instagram o en Snapchat. Bueno, hoy se ha convertido en algo muy natural, muy normal, hasta el punto de que resulta incluso aburrido o nada llamativo. Pero la deformación de la imagen es un truco, un ilusionismo, que antes se hacía con espejos y ahora se hace a través de la pantalla del ordenador. Y la primera vez que te enfrentas a ello, siempre es sorprendente, siempre es hipnótico y muy divertido. A modo de muestra, mirad lo que le sucedió a esta señora, que estando con la familia, por primera vez le mostraron un programa en el que ella veía cómo su imagen se deformaba. Estas imágenes se hicieron muy populares a través de un programa de la televisión catalana, APM, y casi se han convertido en un icono. Como os comentaba, estas imágenes se hicieron muy bien. Son muy populares en un programa de la televisión catalana que se llama APM, pero yo las he compartido con vosotras y vosotros para que veáis cómo al entrar en contacto por primera vez y sin esperarlo, en esa deformación de la imagen a través de la pantalla, esta señora no solo se sorprende, sino que a medida que se va viendo, su estupor va creciendo. Pero veamos otro ejemplo mucho más evidente. En 1989 se publica el libro El antropólogo inocente de Nigel Barley y os quiero leer un pequeño extracto de este libro, fijaos. Dice, En occidente solemos olvidar que hay que acostumbrarse a ver fotografías. Nosotros tenemos contacto con ellas desde la más tierna infancia, de modo que no nos es difícil identificar rostros u objetos captados desde cualquier ángulo, bajo una luz distinta o incluso con lentes deformantes. Los dowayos no tienen tradición en el arte visual. Sus creaciones se limitan a franjas de dibujos geométricos. ¿Por qué os leo este extracto? Bueno, pues en este libro, en El antropólogo inocente, Nigel Barley nos relata con mucho estupor cómo los dowayos en Camerún no sabían identificar sus propias imágenes cuando se veían en fotografías. No podían relacionarlas con su propia realidad pues no habían sido alfabetizados visualmente. Nunca habían visto o interpretado una imagen en dos dimensiones y por lo tanto eran lo que podemos denominar como analfabetos visuales. Partiendo del hecho de que observar e interpretar imágenes no es una capacidad natural, como comentábamos antes, sino una capacidad adquirida. En un mundo como el nuestro, donde la experiencia visual a la que nos enfrentamos es cada vez más rica, más abundante, es casi algo que no cesa, ¿no? Es cada vez más necesario adquirir la habilidad real para analizar esas imágenes. Y es ahí donde reside la importancia de la cultura visual. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con las imágenes que nos llegan a través de los medios de comunicación y qué poder tienen esas imágenes sobre nosotros? No obstante, tenemos que pensar que no siempre ha sido así durante nuestra historia. Esta relación que nosotros tenemos con la imagen surge sobre todo a partir del siglo XX. Hasta entonces, la cultura occidental privilegiaba el mundo de la palabra sobre la imagen. Para ellos, la palabra era la más alta forma de la práctica intelectual y se veía la imagen como una especie de ilustración y apoyo de lo verbal. Con la llegada del siglo XX, surge una nueva comprensión de la relación entre la imagen y el espectador. Y por tanto, se empieza a entender el mundo de una manera más gráfica y menos textual. Es precisamente porque en este momento se dan cuenta de que los elementos que forman parte de la condición del espectador, que serían mirada, con mirada me refiero a mirada fija, a vistazo también, prácticas de observación, vigilancia, placer visual... Todos estos elementos y prácticas pueden ser tan profundos y complejos como las diferentes formas de lectura. Y como en estas formas de lectura, a través de lo visual, el espectador debe descifrar, decodificar, interpretar las imágenes. Por ello, es tan importante la alfabetización visual. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros vamos asimilando imágenes a través de la televisión, de las ilustraciones de los libros, de las imágenes de publicidad, de internet, de las redes sociales... Estamos rodeados de imágenes y estas forman una parte esencial de nuestra vida. De hecho, una de las características de la posmodernidad es que la circulación global de las imágenes se ha convertido en un fin en sí misma, hasta el punto de que podemos decir que existe la sobrecarga visual en lo cotidiano. Teniendo en cuenta que esta es una de las bases recurrentes de la vida contemporánea, no podemos evitar darle la razón a Henri Lefebvre. Dice, la experiencia visual es el acontecimiento que resulta de la intersección entre lo cotidiano y lo moderno. Y precisamente por esta íntima relación entre la vivencia cotidiana y la imagen, continuamente se nos recuerda desde la teoría de la cultura visual que no podemos olvidar algo. La imagen no es neutra. Por eso siempre ha sido utilizada por el poder para transmitir ideas, conceptos, enseñanzas. Y claro, en la era contemporánea esta imagen que no es neutra está ocupando gran parte de los aspectos de nuestra vida, de nuestro día a día. De hecho, el aumento de una cultura dominada por la imagen también se debe al hecho de que vivimos en lo que Guy Debord denominó en 1967 la sociedad del espectáculo. Y claro, en la sociedad espectacular se nos convence más con la imagen que con el objeto o incluso con la palabra. Así que los medios de comunicación intentan atraer nuestra atención y crear un beneficio al hacerlo. Y en esta sociedad del espectáculo los individuos deslumbrados por el propio espectáculo se sumergen en una existencia pasiva dentro de la cultura del consumo de masas. Y así vamos consumiendo activa, pasiva y visualmente sus mensajes, imágenes y productos. Estoy convencida de que en esta imagen podéis reconocer cualquiera de los logos que aparecen en pantalla y relacionarlos automáticamente con una marca, un producto, una idea. Ese es el poder icónico y comunicativo de la imagen. Recientemente se han realizado estudios neurocientíficos que han demostrado que la imagen es más emocional que la palabra. O sea, que la imagen nos llega directamente al subconsciente, al contrario que la palabra, que debe pasar un proceso de verbalidad. Así que se ha demostrado que el verdadero impacto llega a través de la imagen y que la palabra puede ser utilizada como un complemento para añadir instrucciones de uso, al contrario de lo que se pensaba tradicionalmente. Sabiendo esto, esta frase que vemos aquí de Roy Lichtenstein cobra todo el sentido del mundo. La imagen es autoexplicativa y completa en sí misma. En la actualidad, como decíamos, la imagen se ha convertido en la gran protagonista para narrar todo lo que nos sucede, nuestras vidas. Y vemos, por tanto, también que la imagen no es neutra. Por ello, debemos tener en cuenta que es necesario hacer un esfuerzo de percepción y análisis a la hora de consumir estas imágenes. Como dice el artista Antonio Montadas, atención, la percepción requiere participación. Debemos pensar que, como indicaba José Luis Brea, no hay fenómenos puros en lo visual, sino actos de ver. Ver no es un acto sencillo. En él no solo interviene el ojo y la mirada, es un acto intelectual y cultural, incluso social. Y, por tanto, hay algo que no debemos olvidar. Tanto en el acto de ver como en el momento de construir la imagen que estamos observando, nunca debemos olvidar que en esas acciones intervienen imaginarios culturales concretos relacionados con el bagaje y los intereses culturales relativos a la raza, el género, la clase, las afinidades, los grupos de creencia, las diferencias culturales. Dicho de otro modo, los actos de ver tienen implicaciones políticas y culturales y por eso es necesario ser agentes activos frente a la imagen y la mirada. Por ello, hay que recordar una vez más esta frase de Antoni Montadas. Atención, la percepción requiere participación.